Bien, comentarnos brevemente de lo que es este sello editorial que tiene la Universidad. Bueno, el sello editorial Universidad Ventista del Plata tiene unos cuantos años en realidad. Lo que ocurre es que a lo mejor no ha sido demasiado conocido porque la producción editorial fue más bien pequeña en los años pasados, pero en los últimos año y medio estamos dándole un fuerte impulso a la producción editorial y hemos tenido ya 6, 7, 8 libros en este corto periodo de tiempo. Estamos muy felices por esta producción y felices también por poder presentar nuevas obras que publican estos sellos. ¿Cuál es la última publicación que está ofreciendo el sello editorial de la Universidad? La última publicación es Mediación, la búsqueda del camino alternativo que ahora tengo conmigo aquí, de autoría del doctor Carlos Chimpén López y Soledad Sagrado García. Ambos son ex-docentes de nuestra universidad, docentes del área de psicología y comunicación, perdón, sí, comunicación, trabajo social de este área, ellos son expertos. El doctor Carlos Chimpén es doctor en psicología y el libro ha sido epilogado por un reconocido profesional del mundo de la psiquiatría y psicología en la fase internacional, doctor y profesor Carlos Slutsky, que quienes están en el área seguramente van a reconocer rápidamente. Tiene un epílogo muy interesante hecho por este profesional. Es un hermosísimo libro para tener en la biblioteca de cualquier persona, diría yo, porque el tema de la mediación que es, digamos, un tema que está muy en boga porque todos sabemos que el mundo cada vez está más conflictuado, que los conflictos aparecen por doquier y que hay diferentes formas de resolver los conflictos. Bueno, el libro se expide a favor de la mediación a través de las distintas estrategias y formas de llevar adelante una mediación exitosa y lo aborda desde diferentes ámbitos, con distintas técnicas y estrategias, pero aborda los distintos conflictos y las posibilidades de mediación en diferentes ámbitos, por ejemplo, el ámbito familiar, el ámbito laboral, empresario, el ámbito educacional, el ámbito comunitario, ámbito medioambiental. En fin, por eso creo que el libro tiene una gran utilidad para todo el mundo, no solo para psicólogos, para pastores, para psicólogos, sociólogos, empresarios, gente que está en el ámbito de las empresas donde muchas veces surgen distintos tipos de conflictos, para el ámbito familiar, en fin, es innumerable. Es una obra, no es largo, el libro tiene 130 páginas, es de fácil lectura y aborda de manera sencilla, pero a su vez con rigor técnico y académico, las cuestiones que preocupan en el libro, que tiene que ver con el arte de poder mediar y resolver conflictos. Se aborda la mediación como un camino alternativo a, bueno, toda otra forma de resolver un conflicto y ya sabemos que puede venir desde la revuelta, las revoluciones, en fin, muchos tipos de formas. Mencionaba diferentes áreas, ya sea la sociología, la parte, podemos hablar del área económica, el área social, cualquier tipo de área que está relacionada con este libro, que puede ser consumido por cualquier persona de cualquier área. ¿La editorial desarrolla trabajos, libros de diferentes áreas? Sí, por supuesto. Especialmente de todas las áreas donde la universidad aborda la formación, que son las distintas carreras. Nosotros tenemos más de 30 carreras en la universidad que abordan áreas de ciencias de la salud, de ciencias económicas, administración, informática, en las humanidades, educación, psicología, profesorado, formación, en fin, una serie de líneas, enfermería, bueno, todas las que tienen que ver con ciencia de la salud, ustedes saben. Entonces, especialmente desde estas líneas nosotros propiciamos la teología, estoy olvidando, una de nuestras líneas más importantes, desde allí propiciamos la elaboración, la producción de manuscritos, de obras, de relevancia, de nivel académico, de buen nivel académico, porque esta es una de las características que tiene nuestro editorial, el poder garantizar la calidad de los contenidos que publicamos. Otras editoriales tienen, digamos, otros enfoques, otros targets, otras maneras de ver el mundo editorial. Nuestro sello, nuestra característica principal tiene que ver con la calidad del contenido de nuestras publicaciones, y allí es donde ponemos el acento. Por eso hacemos publicaciones que han sido arbitradas, por lo menos por dos árbitros, y algunas por más, lo cual garantiza que el contenido es bueno y es muy bueno. Si tiene pensado, tal vez ya se realiza que este material, las diferentes publicaciones, sean utilizadas para las diferentes cátedras de las universidades de diferentes carreras. Además, por supuesto, como un extra, obviamente nuestros libros pueden ser utilizados, y son utilizados muchas veces por los mismos docentes u otros docentes que se interesan en que los estudiantes tengan acceso a este tipo de publicaciones. Sí, por supuesto. ¿Algún interesado en estas publicaciones dónde puede adquirir este material? Bueno, nuestros libros se comercializan de diversas formas. Básicamente, aquí en la Secretaría, en la sede de la universidad, en la Secretaría de Ciencias y Técnicas, en el subsuelo del edificio de administración, tenemos nuestra oficina de ventas, así que todos los interesados pueden hacerlo allí. También pueden hacerlo vía la página web, especialmente las personas que residen lejos de Libertad de San Martín, y no tienen posibilidad de viajar y venir a buscar el libro, pueden hacerlo por nuestra página web, ingresando al sitio de la página de la universidad, en la pestaña Publicaciones, y allí tienen toda la orientación de cómo comprar un libro de manera virtual, digamos, si residen a distancia. Y por otro lado, algunos de nuestros libros también son comercializados en algunas librerías. Este libro probablemente va a ser comercializado en el corto plazo, en librería Belgrano, y algunas otras librerías cristianas, porque en realidad la temática es fantástica como para ese tipo de público cristiano, pero también para el público secular. Es una de las virtudes que tiene el libro, está preparado como para que interese a cualquier tipo de público. Bien, ¿cuándo va a realizarse la presentación de este material? El libro se presenta aprovechando la presencia de los autores, porque actualmente ellos residen en España y se encuentran momentáneamente aquí, en el medio, en nuestro medio, y entonces vamos a presentar el libro el próximo jueves, 21 de julio, a las 18.30. El lugar de la reunión va a ser en la Sala Cezán, en el subsuelo de la biblioteca, que creo que la mayoría de la gente aquí en Libertadores San Martín conoce. Está invitado toda la ciudadanía de Libertadores San Martín para venir y presenciar esta presentación, porque va a ser realmente un gusto, un placer, escuchar a los autores que van a estar allí, contándonos cómo fue que concibieron el libro y presentándonos las principales características del mismo. Además, los autores van a estar firmando los autógrafos y dedicatorias en los libros. Así que va a ser un evento muy especial y quedan todos, todos realmente invitados.